Algarro, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval, el tiempo del carnaval. Algarro, algarrobal, Navidad, la por la noche salgo a cantar y llorar. Salgo a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Algarro, algarrobal, cuando cantan los joyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar de puro gusto mi vida porque llega el carnaval, porque llega el carnaval. Algarro, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval, el tiempo del carnaval. Algarro, algarrobal, Navidad, la por la noche salgo a cantar y llorar. Salgo a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval. Algarro, algarro, algarrobal, cuando cantan los joyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar de puro gusto mi vida porque llega el carnaval, porque llega el carnaval. Algarro, algarro, algarrobal.